Bueno, yo soy una persona muy ambiciosa, que lucho, lo doy todo por lo que quiero conseguir. Creo que es muy positiva en el hecho de que si no consigo una cosa o si me caigo, me levanto las veces que haga falta, solo por el simple hecho de querer lograr lo que me pongo en mi cabeza. Y creo que mi estilo de vida y soy capaz de no sacrificar, de dejar cosas de lado, solo por el simple hecho de conseguir lo que yo quiero. Bueno, yo tengo una discapacidad y quitando esa discapacidad soy una deportista de élite, doy el máximo de mí, trabajo el máximo como cualquier otro deportista. Y no es tan distinto como puede parecer que una persona con discapacidad que hace deporte si no es un deportista, que tiene unas condiciones y a pesar de ellas o con ellas, saca al máximo mi día a día es como el día a día de cualquier otro deportista de élite. Levantarse, desayunar, entrenar, descansar, comer, volver a entrenar y así todos los días del año hasta que llega el día de la competición. Sí, sí que tiene esa mística que siempre se ha hablado de la maratón, es la prueba mágica que pones al límite todo tu cuerpo físico, tu cuerpo mental, todo, todo. Lo tienes que poner todo en ese día para sobrevivir, por decirlo de alguna manera. Llega un momento que es supervivencia pura y dura. Bueno, el camino de Río ha sido un camino muy, muy duro, afrontado con dedicación, con todo el cariño del mundo. Le hemos tratado Rouget y yo para llegar a Río en las mejores condiciones posibles. Es así, llegamos a las mejores condiciones, tanto él, que es mi entrenador y guía como yo como atleta. Una vez allí en Río, Rouget no se adaptó bien a las condiciones climatológicas, por lo que sea, por su misiología, por su metabolismo, por lo que fuera. De una manera muy dura y desagradable tuvimos que decidir junto a los médicos que Rouget no podía correr conmigo. Y claro, Rouget es parte de mí, es el 50% de mi equipo que corre. Son mis ojos, él coge los avituallamientos, coge el reloj, mira los ritmos, controla la carrera. Es muchísima parte de información que yo necesito para poder correr en condiciones como cualquier otro balde. Bueno, tuvimos que decidir que Rouget no podía correr conmigo, entonces teníamos el interrogante del circuito, cómo correré, cómo voy a controlar la carrera, cómo voy a controlar el ritmo, cómo voy a saber cómo va la carrera, dónde tengo que girar, dónde no. Tuve que correr sin reloj, por lo tanto no sabía qué ritmo iba ni nada, pero al final lo que decía antes, el hecho de correr una maratón, el beneficio que te da es que te conoces tú mismo, pero al 100%, tanto sensaciones como psicológicamente, capaz de quitar pensamientos buenos, quitar pensamientos malos, poner buenos, cambiar tu manera de actuar, de pensar. Entonces, al final, después de todo lo que pasó ese día, quizás que Rouget no pudiera correr me benefició en la parte de que pude correr al ritmo que yo creí ese día que podía correr, seguí mis sensaciones al 100%, y eso hizo que ese día yo pudiera correr en la marca que corrí, sacarle 5 minutos a la segunda y poder dar al 100% que es mi estilo de vida, es mi realidad desde que nací, por lo tanto, es normalidad 100%. Es una compañera de viaje, con lo que te tienes que hacer amigo, porque es con la que vas a ir siempre. Y es una amiga que, si le coges cariño, al final es buena amiga, porque te hace valorar, ver la vida y tener unos valores quizá muy distintos que otras personas no tienen o llegan más tarde a tenerlos. Ser deportista de élite no quiere decir que te tengas que dedicar las 24 horas del día a pensar en deporte, a pensar en medallas, a pensar en resultados, a pensar en tiempos, en entrenos, en si te has salido bien o no, o si estás cansado y mañana quedas como personas. Necesitamos desconectar, necesitamos otros vínculos, necesitamos otras motivaciones, pero ya como desarrollo de personas. Entonces, creo que la preparación, el estudiar o el dedicarte a otra cosa que te guste, pero sobre todo el estudiar, te enriquece como persona y el día de mañana tienes otras cosas que hacer. Y tú, aparte de deportista, tienes otras ambiciones en la vida, otras cosas que te gustan, otros intereses. Entonces, complementar estas dos cosas, una para desconectar de la otra, yo creo que es el pack perfecto para desarrollarte tú, para motivarte, para desconectar y para sacar tu máximo rendimiento en el deporte. Yo estudié Magistario de Educación Física cuando estaba en el CAR y ahora, al dedicar tantas horas al maratón, a la preparación, pues he pensado que estudiar a distancia era lo mejor para mí y estoy haciendo un posgrado de neuropsicología. Gracias a las redes sociales, los medios de comunicación, cada vez tenemos más reconocimiento, más visibilidad, pero falta mucho camino por recorrer, tanto a nivel de patrocinios, de empresas, a nivel económico, a nivel de apoyo, a nivel de visibilidad. Se nos ve cada cuatro años y la gente puede conocer o no, pero el hecho de un seguimiento al día a día, que más gente sepa lo que hacemos, dónde estamos, quiénes somos y lo que tenemos entre manos, nuestras ilusiones, creo que ayudaría mucho a todo el mundo a saber más del deporte paralímpico, a saber más lo que podemos aportar y que somos parte importante de los deportistas de élite de nuestra sociedad. Bueno, mi próximo objetivo es Tokio, sin lugar a duda, y el futuro inmediato este año, los maratonianos no tenemos campeonato del mundo, por lo tanto tendremos que demostrar nuestro estado de forma en otra maratón que nosotros escojamos, pero sin la presión de que nos juguemos beca por no tener campeonato del mundo, por lo tanto es un año relajado para coger fuerzas, tranquilo, que ya lo necesitábamos después de cuatro años al máximo, y bueno, pues seguir con nuestras rutinas, con nuestra humildad, con nuestro cariño de preparar otros objetivos y con toda la ilusión del mundo.